Bueno, lo primero. ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, Barça! ¡Joder! ¡Qué gran partido, macho! ¡Qué gran partido! Esto es impresionante. ¡Qué gran victoria! ¡Qué mérito! ¡Qué mérito! Estas seis jornadas impresionantes. Impresionante. Explico ahora el porqué de estar tan... Bueno, evidentemente, el 1-5 como para no estar cachondo perdido. Pero es que además es todo. O sea, es la racha de seis partidos jugando prácticamente todo fuera de casa. En escenarios dificilísimos, con goleadas. Y además con todas las bajas que está teniendo el equipo. Los problemas, la lesión hoy de Ter Stegen. Y lo difícil, lo difícil que nos lo están poniendo los rivales. Que evidentemente, a ver, solo faltaba. No pretendo que nos lo pongan fácil. Pero el Villarreal nos lo ha puesto durísimo. Durísimo. Y el equipo ha sido capaz de hacer absolutamente todo lo que requería el partido en cada momento. A tenor de las condiciones, las circunstancias del equipo. Es un partido difícil de analizar. Difícil de explicar. Que puede sonar muy contradictorio las cosas que voy a comentar en el vídeo. Porque voy a decir, por ejemplo, que es una victoria totalmente merecida. Totalmente merecida. Un 1-5 real. Pero al mismo tiempo engañoso. Engañoso porque el partido tiene muchas fases. El partido tiene muchas fases. Fue un 1-5 como podría haber terminado siendo un 3-2. Tuvo fases, fases clave. Momentos absolutamente clave, decisivos. Ahí es donde se demuestra el papel que juega la suerte, el talento, la inspiración. Que quiero dejar claro. No digo que hayamos ganado evidentemente 1-5 por suerte. Ni mucho menos. Sino por mérito. Es totalmente mérito del Barça. Sin el talento, sin el trabajo, sin el esfuerzo que han metido los jugadores. Jamás. Sería imposible sacar un resultado como este. Pero sí que en momentos puntuales. En los momentos donde más sufríamos. Donde las cosas estaban peor. Pues tuvimos ese punto de suerte que quizás otras veces nos ha faltado. En otros momentos. Ya no digo ahora, recientemente, en la temporada pasada. Sino en temporadas anteriores. O sea, en temporadas anteriores. Con Luis Enrique. Bueno, en muchos momentos. Que yo he visto con el Barça. Villarreal 1-5. Ya no sé. No sé ni quién marcó. Lewandowski 2-2. Rafinha 2-2. Ah, y Pablo Torre. Que fue el gol. Golazo. Dirán que, bueno, el portero vaya a cantar tal. Lo que tú quieras. Golazo absolutamente. A eso es a lo que me refiero con momentos clave. Para mí el gol de Pablo Torre. Aquí lo festejé como, evidentemente, como un loco. Pues fue clave. Porque era el momento. Para mí es el momento decisivo del partido. El gol de Pablo Torre. El que cambia completamente el guión. Así como varios de los fueras de juego por poco del Villarreal. Que menos mal, macho. Menos mal. Menos mal. Menos mal que, insisto. Menos mal, pero mérito del Barça. Lanzando bien los fueras de juego, por supuesto. Que fueron dos. Dos o tres. No sé cuántos goles anulados. Uno a Pepe. Y el otro a Thierry. Si no me equivoco. Creo que los dos goles. Uno era para el 2-2. El otro era para el 2-3. Justo después del penalti. Que no pudo marcar Lewandowski. Lo lanzó al palo. Lo lanzó bien, pero al palo. Una pena. Porque era el hat-trick. Y se ponía con siete goles en seis partidos. Pero bueno, es el hombre palo en este inicio de temporada. Es que estamos teniendo mala suerte. O sea, estamos teniendo suerte y mala suerte al mismo tiempo. Por eso digo que es contradictorio. Bueno, qué importante, macho. Qué victoria. Qué paliza. Qué maravilla, tío. Qué pasada. Qué pasada. Bueno, vamos a ver. Villarreal 1-Barça 5. Partido donde la sensación es de una primera parte bastante similar a la del Valencia. En el tramo inicial. En los primeros 15 minutos. Una sensación de costarnos entrar en el partido físico. Es siempre difícil saber si es físico o mental. Desde fuera. Flick seguro que lo sabe mejor que yo. Y los jugadores evidentemente lo saben mejor que yo. Pero en los primeros 10-15 minutos. A ver, también hay que tener en cuenta que los primeros 10-15 minutos. Cuando juegas como visitante especialmente. Y si juegas contra rivales de esta categoría. Pues evidentemente. Y digo esta categoría porque el Villarreal está haciendo una grandísima liga. Aparte, en este inicio, en este arranque de temporada. Y para mí lo ha demostrado. Para mí han ensuciado. Por cierto. Un pequeño paréntesis aquí, por si me olvido. El tramo final este repugnante. Bochornoso. ¿Qué pretendían? Lesionar a la Mines. Que esto es indignante. Lo de Ayose, Cardona y el Ilias Akomak. O sea, que está ardido porque salió del Barça. Háztelo mirar, chaval. Háztelo mirar. Porque vamos. O sea, desde luego. Entre unos y otros. Todo el buen trabajo. Deportivo. Limpio. Con un planteamiento ofensivo. Un partidazo sensacional de los dos equipos. Todo el partidazo. Parece que lo quisieron empañar en el tramo final. Con unas entradas asquerosas y repugnantes. Que no... Pues ya digo. Son impropias el partido que hizo Villarreal. Fíjate, por ejemplo. Baena. Que le metió un patadón a Rafinha. Para parar una contra. Pues fue inmediatamente a disculparse. A ver si aprenden un poquito. Porque una cosa es hacer una falta táctica. Como la de Baena. Sucia. Pero al mismo tiempo deportiva. Y comprensible. Y otra cosa es lo que hicieron en el tramo final. Que se veía mala fe. Se veía mala fe. Y esto qué es. Esto qué es. Bueno. Volviendo a lo que decía. Primer tramo de unos 15 minutos. 10-15 minutos. Diría más 15 que 10. No sé ahora mismo con exactitud. Me rijo por sensaciones. Pues el Villarreal salió a apretar fuerte. Nos costaba evidentemente hacernos con el balón. Luego hay que entender que tenemos una alineación. Ter Stegen en portería. Que es el punto más negativo. La desgracia. Qué asco. El tema de la mala suerte con las lesiones. Macho. Ya desde el año pasado. Las tres lesiones de De Jong. Todas fortuitas. La de Gabi fortuita. Y sigue el tema. Lo de Ter Stegen parece grave. Y da la sensación de perderse. Parece grave. Parece grave. Podría perderse la temporada. Y estaba haciendo un partidazo. Absolutamente clave en ir 1-2 al descanso. Creo que es a Pepe. La que le salva a la primera. Un paradón. Y luego creo que es a Baena. Que le salva a otra. Que no sé si es fuera de juego o no. Señalarlo. Lo señalaron. Pero no estoy seguro si era fuera de juego. Y luego la que le quita a Pepe. Creo que es a Pepe. Mano a mano. Un mano a mano clarísimo. Limpio. Como el del Monaco el otro día. Y salvar. Pues esa es una salvada de un mérito brutal. De un mérito brutal. Creo que con 0-2 todavía. Aunque no estoy seguro si era con 1-2. Con 0-2. No recuerdo. Bueno. Como digo. En ese primer tramo. Pues perdón. Estaba diciendo la alineación. Ter Stegen. Koundé. Otro partidazo espectacular de Koundé. En ataque. En defensa. Con balón. Sin balón. Un espectáculo. No reconocido. Claro. Como otros están destacando. Marcando los goles. Por ejemplo. Rafinha. Lewandowski. Pablo Torre. Tal. Se hablará más de esto y de lo otro. Y de Koundé otra vez más. No se hablará nada. Partidazo. Partidazo. Este tío es el mejor lateral que podemos tener. Es así. Es decir. Nadie está diciendo que sea Cafú en ataque. Pero desde luego en defensa es muy superior a Cafú. Y es. Pues bueno. Viene a ser. Ya digo. Está trabajando un nivel impresionante. 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 Pero bueno. No quiero entrar a cuestiones individuales. Que estoy tan. Tan excitado con el partido. Que ya no sé ni. Estoy perdiendo la estructura de lo que decía. Bueno. Teresté en Koundé. Domínguez. Gustavo Zurdo. Pablo Torre por detrás del 9. Lewandowski. Evidentemente como 9. Es decir. Una alineación muy alejada de lo que sería un Barça. Un Barça de gala. Sin Araujo. Sin Christensen. Sin De Jong. Sin Gaby. Sin Dani Olmo. Sin Fermín. Sin Valde. Sin Kubarski. Es decir. Estamos hablando de muchas, 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 muchas ausencias. Muchas ausencias. Y que con todas estas ausencias. Que con todas estas ausencias. Ante la dinámica en la que viene el Villarreal. Muy buena dinámica. Jugando muy bien. Teniendo las ideas muy claras. Presionando muy bien. Jugando en un campo siempre complicado. Que el equipo haya conseguido sacar. Si hubiera conseguido ganar 1-2 dando asco. Ya era para aplaudir y darle un mérito importante. Pero conseguirlo. Mereciéndolo. Haciendo ocasiones. Ganando 1-5. Es para. Bueno. Ya digo. Nada de euforias. Por favor. Nada de euforias. Vamos. Lo que faltaba. Humildad. Y a por Getafe. No sé. El miércoles es. Creo que es el miércoles. Getafe-Montjuic. A por todas. Que aparte ya sabemos. Viene aquí Bordalás. El rey de las patadas y las interrupciones. Y costará. Costará como siempre contra Bordalás. Pero. Vamos. Nada de euforias. Pero es que. A ver. Se me hace difícil. No emocionarme. O sea. Esto es. Es la hostia. El partido que ha hecho el equipo. Es impresionante. Bueno. Una vez pasados esos primeros 15 minutos. El equipo consiguió hacerse más con el balón. Me imagino en el contraste de que el Villarreal pues evidentemente ya no puede apretar tanto. Pues un poco como el Rayo Vallecano y el Valencia. La primera parte de ellos nos pusieron en muchas más dificultades. En la segunda se nota que les penalizó. Conseguimos el 1-0. Una fantástica maniobra del equipo. Pablo Torre en la zona del 10. Actuando y haciendo perfectamente de 10. Que es justamente lo que es. Gran maniobra. Gran pase. Gran visión y gran pase para Lewandowski. Que también hizo una gran maniobra rápida. Y consiguió rematar. Y poner el 0-1. Poco después. Más ocasiones. Un centro buenísimo de Koundé. Precisamente para Lewandowski. Que no lo consiguió rematar. Es como que rebotó con el balón. Tenía el defensa delante. Y como que no pudo concretar bien el remate. Una pena. Porque era el 0-2 ahí casi inmediatamente después. Ahí se frenó un poco el partido de nuevo. El Villarreal volvió a tener situaciones. Ya digo. Estaba muy igualado hasta ahí el partido. Muy igualado. Podía caer para cualquier lado. Y en el minuto 35. Creo que en un córner. Aunque no estoy seguro. Una situación así bastante embarullada. También Lewandowski consiguió mandar. Y creo que de semi-tijera. No sé. Estaba aquí tanto en eufórico. Desde que no viví en el gol. Y creo que de semi-tijera consiguió ahí. De manera rebotada. Marcar el 0-2. Que el 0-2 ya era un premio. Se podía decir excesivo. Para cómo estaba el partido. Porque el partido era más para 1-1. Y de hecho. Pues acto seguido. Marcaron el 1-2. En una de las muchas situaciones. Donde estaban metiendo muy buenos balones largos. Fútbol directo. A la espalda de nuestros centrales. A Domínguez le costaba quizás un poco. En este sentido. Lanzar el fuera de juego. Hay que entenderlo. Es un chaval. Que en la cantera. Estamos habituados a jugar de esta manera. Pero esta es una manera mucho más arriesgada todavía. Es una manera más arriesgada. Porque el fútbol es más vertical. La defensa va todavía más adelante. Y siendo un jugador de poca experiencia en el fútbol de élite como Domínguez. Pues no podemos tampoco. Y aparte. A ver. Sería como machacar a Íñigo Martínez el otro día. Por el fuera de juego. En el 2-1 del Mónaco. Si el mismo fuera de juego es peor. Porque el de Íñigo Martínez es más claro. Entonces Domínguez tuvo algunos problemas. Rompió algunos fueras de juego. Y es normal. Es normal. Entonces. Para nada. Para nada es una crítica. Ni muchísimo menos. Yo creo que el chaval estuvo muy correcto. Teniendo en cuenta las circunstancias de partido. Porque una cosa es que jugar a Domínguez. Rodeado de los 11 tíos del Barça. Los 11. El 11 de gala. Más Domínguez. Y otra cosa es jugar con Eric García de pivote. O ahí en el doble pivote. Con Gerard Martín en el lateral zurdo. Con todos los respetos. A Gerard Martín. Y a Eric. Que para nada lo voy a criticar. Porque está haciendo un esfuerzo. Pero para mí queda bastante claro. Que desde luego. Le cuesta. Le cuesta y mucho jugar en esa posición. Puede jugar ahí de urgencia. Como hoy. Intentando aportar cosas. Salgo en defensa. Un poco en ataque. Pero poco. Poco. Le cuesta y lentitud. Para un juego de ida y vuelta como este. Falta técnica. Faltan recursos ofensivos. Y faltan recursos también de velocidad. En el trabajo defensivo. Pero ya digo. No me meto. Vamos ni de broma con Eric García. Es más. Lo defiendo. Hay que entender. Que es un central. Que está haciendo un esfuerzo por el equipo. Y que ya le gustaría a él. Por ejemplo. Ser el central. Y estar jugando como central. En vez de estar jugando el doble pivote. Ya lo dijo Flick. En la previa de partido. Que se está haciendo un esfuerzo por el equipo. Y hay que valorarlo. Un aplauso para Eric García. Porque eso es precisamente lo que consiste. Ser un equipo. En esforzarse por el equipo. Y jugar incluso. Donde no te viene bien. Donde no te viene tan bien. Y donde no luces tanto. Y al contrario. Quedas bastante expuesto. Hándicap para Eric. Hándicap para Domínguez. Hándicap para Gerard Martín. Gerard Martín cumplidor. También nuevamente. Sin brillo. Pero tampoco sin defecto. En un partido muy difícil. Muy difícil de ida y vuelta. Con un rival. Poniendo muchísimas dificultades. Como digo. Llega el 1-2 de Ayose. Casi inmediatamente después del gol de Lewandowski. La de Pepe. Como digo. No sé cuándo llegó. A ver. Permitidme. Es fácil. Fijo. Es fácil saberlo. Porque fue justo antes de la lesión. Y por qué no está aquí. Sí, sí, sí. Era para el 2-2. Era para el 2-2. La de Pepe. Que salva a Ter Stegen. Porque esa salvada. Que era la tercera. Que salvaba a Ter Stegen. Ya digo. Salvo que la de Vaina fuera de juego. Que no estoy seguro. Creo que sí lo fue. Pero no estoy seguro. Justo antes de la lesión de Ter Stegen. Pues salva el 2-2. En una intervención prodigiosa. Ya digo. De uno contra uno. Tenía Pepe. A ver. Para mí esas situaciones. Siempre son más fallo del delantero. Que virtud del portero. Porque el portero. Ahí. Poco puede hacer. En una situación tan clara del atacante. Pero no definió mal. Pepe. La verdad. Intentó definir por el palo corto. Para sorprender. Si no me equivoco. Si no la vi mal. Ya digo. Estoy tan. En éxtasis. Que no. Me fallo un poco la memoria. Y a corto plazo. Pero vamos. Ter Stegen una vez más. Se hizo grande. Mantuvo. Manejó muy bien las distancias. De esperar. En vez de salirle. Para darle. Para no darle tantos metros. Luego achicó. El espacio perfecto. Con su técnica. Corporal. Estirándose muy bien. Y evitando el 2-2. Providencial. Porque ese 2-2 podía haber cambiado mucho las cosas. La sensación que me daba el Barça en la primera parte. Era de tener un nivel de fatiga superior al de partidos como el de Girona y el del Valladolid. En Girona y Valladolid veía al equipo con un nivel de presión mucho más intenso. Por ejemplo, hoy veía a Rafinha que le costaba un poco más llegar. Veía a Lamín, a Lewandowski que no estaban tan intensos a la presión. A Pedri. Normal. Y tampoco pueden apretar tanto porque se pueden lesionar a causa de acumulación de partidos. Y al final el esfuerzo de la presión y de Liga y Vuelta es muy alto. Entonces me dio la sensación de que el equipo no conseguía apretar tanto como en esos partidos. Y por eso al no ser capaces de presionar tan alto, tan fuerte, al tener un poco de fatiga, no éramos capaces de controlar tan bien el partido. La primera parte pudo haber pasado de todo. De todo. O sea, terminó 1-2, pero pudo haber terminado 2-2. 1-3, si hubiéramos tenido algo más de suerte, porque ocasiones generamos. Pero también podría haber sido 3-2. Bueno, por suerte fue 1-2. Aguantamos ese marcador que fue muy importante. Muy importante. Ter Stegen, como digo, se lesionó probablemente de gravedad. Entró Ñaqui Peña. Y luego, en el inicio de la segunda parte, pues estuvo la clave del partido. Yo en Twitter comentaba que para mí podía pasar de todo. Desde goleada del Barça a ser goleados, dependería un poco de cómo estén las piernas. Tenía la esperanza de que al Villarreal, como al Rayo y al Valencia, les pasara factura el esfuerzo a la primera parte, de Liga y Vuelta, porque evidentemente es una fatiga muy importante. Si no estás bien, 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 bien preparado, muy entrenado. Esta es otra de las cosas que más me entusiasma. Otro partido más, dando la sensación de que efectivamente el entrenamiento, desde un punto de vista físico, para sostenernos en el partido a este ritmo tan alto, pues nos está dando un plus muy importante, porque de nuevo en la segunda parte nos hemos mantenido muy bien. Yo tenía mucho miedo de que si ya veía algo de fatiga en la primera parte, algo que no veía tan enérgico al equipo en la primera parte, como contra el Valladolid, contra el Girona. A ver, también son partidos donde el Barça estuvo muy, muy bien, muy, muy bien, y no vas a poder estar tan bien siempre. Aunque bueno, fíjate, al final ganamos 1-5 aquí, en Girona 1-4. O sea, al final la goleada fue más incluso aquí. Pero bueno, con un desarrollo, evidentemente, de partido muy diferente. El Villarreal sí tuvo muchas más opciones de empatar, de ganar el partido, que el Girona, que fue superado en todo momento. Para mí el Girona fue totalmente superado. El Villarreal, no. Para mí el partido de hoy es muy similar al de Vallecas y muy similar al de Valencia, con la diferencia de que hoy sí marcamos en la segunda parte, y sí tuvimos la suerte en la segunda parte que no tuvimos en Valencia o en Vallecas. Antes del 1-3 tuvo un larguero, el Villarreal. No sé quién, no sé si fue Jeremy Pino o quién fue el que remató de cabeza y fue el balón a larguero. Tuvo el 2-2, que pensé que era el 2-2, porque en directo me daba la sensación de que era legal de PP, que había salido en posición correcta y se lo anularon por fuera de juego. Y por suerte el Barça, como decía, que el partido estaba ahí. El partido estaba en una lotería, en una moneda al aire, de a ver en qué cae esto. Por suerte el equipo fue capaz de aguantar, de resistir. Por suerte y por mérito. Por suerte y por mérito, porque evidentemente el equipo estuvo concentrado, estuvo esforzándose físicamente, mentalmente. Recuperó el balón, recuperó el control del partido. Y la jugada del 1-3, de hecho, es una jugada asociativa, una jugada de grupo, y que acaba con un muy buen balón para Pablo Torre cerca de la frontal. Y que Pablo Torre tuvo la calidad y el desparpajo de atreverse y conseguir el remate del 1-3, que como digo, para mí es la clave total y absoluta del partido. Hubo otras claves, ya digo. Que PP estuvieran fuera de juego por milímetros para el 2-2, el larguero, las paradas de Ter Stegen. El partido, ya digo, hasta ese momento estaba... Pues podía pasar cualquier cosa. Los dos merecían. Los dos merecían poder ir... Para mí, hasta el 1-3, el partido debería estar 3-3. 3-3. O sea, para mí ese sería el marcador justo. Pero con el 1-3, pues evidentemente se abre... Es un mazazo emocional muy importante. Luego llega el penalti, que solo faltaba que no señalaran eso como penalti. Yo estaba aquí ya flipando, ¿no? En directo ya me lo pareció con la repetición. Dije, bueno, bueno, o sea, si esto no es penalti, apague, vámonos, ¿no? No le da el balón en ningún momento. Traba totalmente con las dos piernas a la min. Penalti y, por desgracia, pues Lewandowski no pudo transformarlo. Se fue al palo, era el hat-trick y siete goles en seis partidos. Bueno, se queda con seis en seis partidos, que no está nada mal. Y del 1-4, pues toda esa suerte... A eso es a lo que me refiero, con suerte, ¿no? Toda esa suerte que estábamos teniendo... Insisto, mérito, ¿eh? Que no vaya... Es que es mérito, porque el equipo está física y mentalmente metido. Pero al mismo tiempo es suerte. O sea, yo matizo mucho en esto porque uno diría, la suerte no existe. Sí, sí existe, sí. ¿Cómo no va a existir? Claro que existe, en el fútbol existe y en muchos ámbitos de la vida, pero en esto existe. Lo cual no significa que tú no estés haciendo méritos para atraer a esa suerte. Esos méritos son esforzarte, esos méritos es estar activo mentalmente, es estar luchando y eso es lo que hace que el 2-2 de PPS sea fuera de juego por milímetros. Porque tú te has esforzado, porque Íñigo fue capaz de estar concentrado y de salir. Y gracias a eso, pues en vez de estar en línea, pues estaba por milímetros en fuera de juego. Lo mismo en el 2-3, que llegó justo después del penalti fallado de Lewandowski. Pensaba que era legal, menos mal que era fuera de juego también. Y no fue el 2-3. Y yo creo que eso, también los goles en fuera de juego, el ver que los marcas y luego te los anulan, también le hizo mucho daño al Villarreal. El ver que vas 1-3, se te están alejando, marcas, haces méritos, pero al final es fuera de juego por poco, pues al final te va golpeando, te va golpeando. Y ya, evidentemente, el gol absolutamente decisivo es el 1-4 de Rafinha. El paquete, que pase Pau Víctor en un momento donde ya estaba, pues Grogi, el Villarreal, jugando. O sea, no, en plan, venga, juégatela. Está como empezando a ceder, ¿no? En plan, lanzando puños al aire a ver qué sale. Y en ese momento, pues el Barça lo pilló y este fue el ostión decisivo que ya los mandó a la lona. Y desde ahí, pues ya me pude poner tranquilamente en Twitter a decir algunas cositas, ¿no? Y poner algunos chistes y tal. Luego el 1-5 de Rafinha, asistencia de la Min. Y finalmente, pues esta actitud sucia de... Vamos a ver, yo puedo entender la frustración, pero una cosa es la frustración y otra es la mala fe. Lo de ir a por la Min con 17 años, cuando no se mete, a diferencia de otros, no se mete con nadie en el campo en ningún momento. No hace regates para provocar, no hace jugadas, no se pone a hacer cosas absurdas ni provocaciones. Pues es impresentable, es asqueroso, ruin, repugnante, sucio, a más no poder. Y ya es intolerable, es intolerable, una vergüenza, una vergüenza. Entonces el Villarreal en esos minutos manchó todo el buen partido que hizo. Y bueno, no me quiero quedar con eso, me quiero quedar con el mérito del Barça. Extraordinario, extraordinario, bravo, bravo chavales, joder, qué partido, qué lucha, qué cojones. Vamos, hostia, vamos. Qué buen tono, qué buen tono, macho. Con todas las bajas que hay, que seamos capaces de mantener este tono todo el partido. Y muy importante que no hubiera otras lesiones, porque también estaba cagado con eso, ¿no? Que no haya otras lesiones, a ver si Pedri acabó bien. Es muy importante, muy importante que no haya más lesiones. Contra el Getafe, imagino que tendremos que hacer algunas rotaciones más. Después otro partido durísimo, que es la salida al campo de Osasuna. Otra salida, pues tipo Vallecas, tipo Villarreal. De gran dificultad, el rival intenso. Campo de dimensiones así como reducida, se aprieta mucho. Y tendremos, ya digo, tendremos que hacer rotaciones. Pues luego aparte viene el John Boyce, que ahí ya no podemos fallar ni de coña. En la Champions, y después tenemos que ir a victoria contra la Vez. Recibimos al... No, no, ahí hay parón. Bien, bien, bien. O sea, bien no, mal, menudo peñazos o porífeno, qué asco. Pero nos viene bien, la verdad, para recuperar jugadores. Entonces, a ver si contra el John Boyce puede estar de John, joder. A ver si pudiera estar contra el John Boyce y el Alavés para poder ganar centrocampistas y sobre todo hacer más rotación. Porque si no, pues hombre, el equipo está aguantando ahora. Pero ya digo, es un modo supervivencia total, ¿no? Y hay que recargar pilas. Necesitamos rotación, macho. Necesitamos rotación. Yo creo que, de hecho, se guardó el cambio de Ansu porque seguramente vaya a ser titular contra el Getafe o vaya a jugar bastantes minutos. Es posible que a lo mejor Lewandowski no juegue contra el Getafe. Ya veremos. Ya veremos. O a lo mejor Rafinha no juega contra el Getafe. Hombre, o la Min. Es que toca, toca descansar. Y lo de Ferran, pues precisamente una baja por una tarjeta roja como la del otro día. Hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener cuidado que no nos saquen rojas innecesarias. Porque, sobre todo ahora, si me dices, oye, pero tenemos 20 tíos, estamos en rotación, estamos como un cañón. Tenemos bajas por lesiones. No podemos seguir permitiéndonos perder jugadores por rojas muy evitables. Muy evitables. Porque, sobre todo ahora de Ferran, es evitable desde el punto de vista de que vamos 0-4 en el partido. O 1-4. No hay necesidad de forzar y hay que ser un poco más... Aunque, bueno, estuvo muy bien que él pidió disculpas. O sea, él es el primero que lo notó y lo vio, lo entendió e hizo autocrítica. Así que, pues bueno. No lo digo por recriminar ni reprochar. Es que no hay nada que reprochar al equipo. Está en una actitud espectacular. Ojalá sigan así muchos partidos porque, evidentemente, esta es la línea. Estamos cumpliendo con el concepto, con el ABC, con los mandamientos de Rinus Michels. Acoso y derribo al rival. Apretar. Gran estado físico y un espíritu de lucha total. Esa es la clave. La clave ahora es si seremos capaces de sostenerlo toda la temporada. Porque si somos capaces de sostenerlo toda la temporada, desde luego, sería increíble. Increíble. Y por ahora estamos disfrutando en estos seis partidos de liga. Pues bueno, yo estoy encantado, maravillado con lo que estoy viendo. Maravillado. Y en Mónaco, pues ya digo... Es que no entiendo por... Deja al rival marcar, tío. Déjale marcarlo. Hubiéramos metido una paliza al Mónaco, hombre. Porque el arranque es muy similar al de hoy. Un rival que sí, bueno, los diez primeros minutos, quince, juegan en casa, está apretado, tal. Pero dale tiempo al partido. Dale desarrollo. Dale recorrido. Y once contra once hubiéramos hecho nuestro partido. Es un equipo que también juega como jugó hoy el Villarreal. Como jugó el Girona. Bastante atrevido. A mí el Villarreal me sorprendió. Me lo esperaba más en bloque bajo. Pero jugándonos atrevidos, jugándonos de tú a tú, estamos demostrando muchísima solvencia. Muchísima solvencia. Y ahí, tácticamente, la mano de Flick y de su cuerpo técnico se nota. Se nota. Bueno, no me voy a extender más, aunque estoy tan emocionado que no sé, podría estar aquí un par de horas hablando. Vamos, Barça, joder. Vamos. Qué líder, qué liderato tan merecido contra determinados ladrones. Qué liderato tan merecido. Bueno, contra determinados ladrones y contra el Atlético de Madrid. Que es el equipo, el verdadero perseguidor limpio y honesto que hay en esta competición. En fin. Lo dejo aquí. Os animo a que la caja de comentarios os acabe vuestras impresiones. Nos vemos en próximos vídeos. Vamos, Barça. Vamos, hostia. Vamos, Barça.